Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video super rápido solo porque quiero compartir con ustedes una super mega oferta en la araseadora de la marca Chai, la edición de Barbie. Esta normalmente cuesta $99.99, $100 dólares y de hecho mi hija la ha querido, pero pues por $100 dólares yo no la iba a comprar. Ahorita tenemos un especial en Ulta que está $49.99, pero yo tengo un código que les va a descontar $10 dólares. El código es $90.59.48 y pues me va a salir a $39.99 envío gratis ya que Ulta tiene envío gratis cuando gastas $35, pero también la puedes recoger en la tienda si la necesitas el día de hoy, cosa que yo la quiero el día de hoy. Así que yo la voy a recoger en la tienda. Entonces yo voy a pagar $39.99 más taxes dependiendo el estado en el que tú estés. Déjame te enseño mi carrito para que veas que yo ya lo añadí a mi carrito y pues yo ya estoy lista para pagar ahorita. No se olviden de irse por Rakuten ya que Rakuten está dando un porcentaje. No me he fijado cuánto, pero Rakuten está dando un porcentaje. Bueno, pues aquí como ven $49.99 menos el descuento de $90.59.48 me está quedando a $39.99. Los taxes, como les digo, van a variar dependiendo el estado en el que tú estés, pero por una laciadora que cuesta $100 dólares solamente voy a pagar $39.99 más taxes. Entonces la voy a ordenar. Entonces voy a sorprender a mi hija porque como les digo, la ha querido. Entonces solamente quería compartir con ustedes este video. Nuevamente el código es $90.59.48. En el primer comentario les voy a dejar el enlace para que los traiga directamente a esta laciadora y así no anden buscando. Pero también no se olviden del código $90.59.48 para esos $10 dólares de descuento. Espero y si tú la has querido comprar, aproveches ahora. Y si no la has querido comprar y no sabías esta laciadora, pues te la recomiendo ya que me la han recomendado. Es muy buena. De hecho, la marca Chai es muy buena. Y pues es edición Barbie. No sé cuánto dure. Como les digo, no sé si es edición glitch. No creo. Yo simplemente creo que es un super mega especial de 50%. Bueno, cualquier pregunta déjenmela abajo nuevamente en el primer comentario. Les dejo el enlace que los trae a la laciadora. Nos vemos.